Entonces, el último proceso viene a ser ya la absorción de los nutrientes, de los nutrientes esenciales. Entonces, lo que habíamos visto era el proceso de la digestión, que consiste en convertir las macromoléculas en moléculas esenciales y luego la absorción, que consiste en transportar los nutrientes esenciales hacia la circulación. En este caso, la circulación portal. Todos los alimentos basan a la circulación, es decir, a través de la avena porta. Entonces, lo que les pueden preguntar acá son los mecanismos de transporte, cómo se absorben los alimentos esenciales. Entonces, tenemos acá glucosa, la lactosa, al igual que los aminoácidos, utilizan un transporte especial acoplado a sodio. ¿Correcto? Ese transporte acoplado a sodio se llama activo secundario. Ojo, activo secundario. Entonces, ¿quién se transporta junto? ¿Quién se absorbe junto con sodio? Glucosa, galactosa, aminoácidos. En el caso de la glucosa, acuérdate de este transportador, CGLT1. Ojo, acá no participa el GLUT. Acá el transportador de glucosa en el intestino se llama CGLT1. ¿Correcto? Este es la proteína que va a absorber la glucosa junto con sodio. Junto con sodio. Al igual que la galactosa, al igual que el aminoácido. Eso se llama transporte activo secundario. ¿Quién tiene el CGLT2? El riñón. Muy bien. El 1 está en el intestino para transportar glucosa con sodio. El 2 está en el riñón para reabsorber glucosa con sodio. Y este es un blanco terapéutico, ¿verdad? Los inhibidores de la CGLT2. Las famosas gliflocinas. Las gliflocinas. Ya está. Entonces, ahí asocia. En el intestino tenemos el 1. La fructosa. ¿Cómo se absorbe la fructosa? La fructosa se absorbe con los GLUT. ¿Y qué GLUT absorbe fructosa? El GLUT5. El GLUT5 es la que va a absorber fructosa. ¿Qué tipo de transporte? Difusión facilitada. Difusión facilitada. Los dipeptidos, los tripéptidos, transporte activo secundario, pero junto con iones hidrogeniones. ¿Verdad? Junto con iones hidrogeniones. Dipéptidos, tripeptidos. ¿Y quiénes hacen por difusión simple? Los ácidos grasos. Los ácidos grasos de cadena corta y cadena mediana. Difusión simple. Y pasan a la circulación portal. Porque si me hablan de los ácidos grasos de cadena larga. Miren, los ácidos grasos de cadena larga, monoglicéridos, que están en la micela. Recuerden, la micela sirve para absorber. Por difusión simple, entran al enterocito. Y miren cómo el enterocito lo vuelve a integrar. O sea, el enterocito vuelve a formar triglicéridos. ¿Y cómo qué va a salir? Como kilomicrones. Y como kilomicrones, va a pasar a la circulación linfática. Porque son ácidos grasos de cadena larga. Los de cadena corta y mediana pasan de frente a la circulación portal. Los que son ácidos grasos de cadena larga, como el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Pasa a la circulación linfática. Esa es la diferencia. ¿En forma de qué? Kilomicrones, recuérdate. El kilomicrón está transportando los triglicéridos que vienen de la dieta. Que vienen de la fuente exógena. Para formar micelas necesitamos las sales biliares. Las sales biliares. Ya está. Si hablamos de las zonas de absorción, tenemos duodeno, tenemos yeyuno y tenemos híleo. Son las tres zonas de absorción, ¿no? Duodeno, yeyuno y híleo. Entonces, la mayor cantidad de sustancias se absorben en el duodeno y en el yeyuno. La mayor cantidad de sustancias. Por ejemplo, típicamente en el duodeno, ¿no? El hierro solo se absorbe 10%. El calcio se absorbe 30%. Entonces, en la zona proximal del duodeno se absorbe hierro, se absorbe calcio. Folato se absorbe acoplado a sodio, ¿ya? Y la mayoría de los nutrientes esenciales que acabamos de ver, ¿no? El caso de la glucosa, caso de los aminoácidos, caso de los ácidos grasos. Todo lo que hemos visto. La zona proximal es la zona que más va a absorber. Duodeno y yeyuno. En el híleon tienes que acordarte que se absorbe, ¿quién? Vitamina B12. ¿Por qué tipo de transporte? Endocitosis. Ojo, el mecanismo de absorción de la B12 es por endocitosis. También se absorbe la vitamina C. En el híleon, el ácido ascórbico. Y, pregunta de examen, las sales biliares. Acoplado a sodio. Acoplado a sodio. Entonces, cuando te pregunten de líleon, acuérdate de estos tres, ¿ah? B12, vitamina C y sales biliares. Se absorben en el híleon. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la zona de absorción. El intestino delgado es el que absorbe la mayor cantidad de agua también, ¿no? De agua. Ya está. Con eso hemos terminado, entonces, la parte de fisiología. Ahora vamos a ver la parte clínica. Y, como les había mencionado, la patología de esófago. Vamos a revisar el día de hoy. Y ahí tenemos esta, que es la más frecuente, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Normalmente hay reflujo, ¿correcto? Normalmente tenemos reflujo. Pero, ¿cuándo hablamos de enfermedad? Cuando ya produce manifestaciones clínicas o daño de la mucosa del esófago. Si el reflujo produce clínica, o sea, síntomas, o produce daño inflamatorio del esófago, eso ya es patológico. Eso es patológico. El más frecuente es el reflujo ácido. O sea, producido por ácido clorhídrico, producido por pepsina. Pero también hay un reflujo alcalino, que es más raro, producido por las sales biliares. Entonces tenemos reflujo ácido y reflujo alcalino. El más frecuente, ácido. Todo el contenido del estómago pasa a lo que viene a ser el esófago. Produciendo síntomas o produciendo daño de la mucosa. Si les preguntan cuáles son las causas de enfermedad de reflujo, o sea, la patogenia. Las causas son la principal, la incompetencia, incompetencia del esfínter esofágico inferior. Normalmente el esfínter esofágico deja pasar el alimento cuando estamos deglutiendo, pero luego se cierra para que el alimento no regrese, no vuelva a pasar hacia el esófago. Pero cuando el esfínter se vuelve incompetente, entonces todo el contenido gástrico va a pasar al esófago. Y cuando decimos que el esfínter es incompetente, cuando su presión está disminuida, menos de 8 milímetros de mercurio. Eso se llama esfínter hipotónico. Esfínter hipotónico, su presión disminuida. Esfínter corto, cuando es menos de 2 centímetros. Entonces, si es hipotónico, si es esfínter corto, ¿qué es lo que va a generar? Relajaciones transitorias. Independientes de la deglución. Porque es normal que se relaje el esfínter cuando uno degluta. Pero cuando no estoy deglutiendo, el esfínter tiene que estar cerrado. En un paciente con reflujo, el esfínter se abre sin el estímulo de la glialusión. Y eso se llama relajaciones transitorias. Por un esfínter hipotónico, un esfínter corto, eso va a producir la enfermedad de reflujo. Pero también hay factores anatómicos que pueden predisponer a la enfermedad de reflujo. Y ahí te tienes que acordar de la hernia yatal, de la hernia del hiato esofágico. ¿Qué tipo? Uno. La llamada por deslizamiento, que es lo que estás viendo ahí. Miren cómo el esfínter, cómo la parte distal, ¿no es cierto?, del esófago, va a pasar hacia la cavidad torácica a través de la llamada hernia del hiato esofágico. ¿A qué nivel el esófago perfora el diafragma? Acá está el diafragma, ¿no? A nivel de T10, recuerden. A nivel de T10, el esófago atraviesa el diafragma. Entonces, como pueden ver ahí, se ha producido una hernia, la cual el esfínter pierde su posición normal, que debería estar en T10, y eso va a predisponer a la enfermedad de reflujo. La hernia del hiato, tipo 1 por deslizamiento, se asocia a reflujo. En cambio, el tipo 2, llamada paraesofágica, eso se asocia a vólvulo gástrico. Vólvulo gástrico. Por eso esta hay que operar. La tipo 2 se opera. La tipo 1 no. Primero hay que controlar el reflujo. La tipo 2 sí se opera, porque se asocia a vólvulo gástrico. Es la llamada hernia paraesofágica. Muy bien, factores de riesgo. La edad, a mayor edad, más de 50 años, tiene mayor riesgo. Varón, raza caucásica. Hábitos, ¿no es cierto?, como el consumo de alcohol, tabaco, el estrés. Va a empeorar un cuadro de reflujo, porque recuerden que el alcohol, el tabaco, relaja el esfínter y eso va a generar más reflujo. Paciente con obesidad o paciente gestante va a tener reflujo por mayor presión abdominal. La obesidad, la gestación o un paciente con asitis tiene mayor presión abdominal y eso condiciona el reflujo. La grasa, y hemos dicho, la grasa, los azúcares simples, abren el esfínter esofágico y eso va a predisponer a reflujo. Entonces son los factores asociados. En la clínica tenemos la llamada clasificación de Montreal. Entonces se llama clasificación de Montreal, donde tenemos los síntomas esofágicos y los extraesofágicos. Dentro de los síntomas esofágicos tenemos la clínica típica, la clásica, y ahí tenemos el síntoma más frecuente o más sensible. Cuando decimos más frecuente es el más sensible, ¿no? El ardor retroesternal, que se conoce con el nombre de pirosis. Pirosis. Entonces te dicen paciente entre los 30 y 60 años, más o menos es esta patología, 30, 60 años, paciente con pirosis, con ardor retroesternal. Entonces debo descartar una enfermedad de reflujo. Ese es su síntoma cardinal, el ardor retroesternal. Pero el más específico es este, la rejurgitación. Es el más específico. La rejurgitación es el vómito pasivo, ¿no es cierto? La rejurgitación es una especie de vómito pero pasivo, porque no hay contracción de músculos, no es un proceso que implique algún estímulo, ¿no? Entonces la rejurgitación es el síntoma más específico de la enfermedad de reflujo. Y también tenemos el dolor torácico, característico de la enfermedad de reflujo, que empeora al acostarse. El paciente se acuesta después de la ingesta de los alimentos y ahí empeora, ¿no? Entonces come y rápidamente se acuesta y aparece dolor. Eso es dato de reflujo. O empeora al consumo de nitratos, porque un dolor torácico debo descartar un cuadro de angina. El paciente es obeso, consume tabaco, le viene con dolor de pecho. ¿Qué es lo primero que debes pensar? Un obeso, fumador, angina, le das nitrato y empeora el dolor. No es un cuadro de angina. El dolor torácico que empeora con los nitratos es el dolor torácico del reflujo. Porque recuerden que los nitratos producen óxido nítrico y el óxido nítrico relaja el esfínter esofágico inferior. Entonces empeora con los nitratos. Luego tenemos ya la complicación. Es decir, el daño en la mucosa del esófago. Una cosa es tener síntomas y otra cosa es ya tener lesión inflamatoria. Por eso hay algo acá peculiar en la enfermedad de reflujo. Ustedes van a hablar de la llamada disociación clínica endoscópica. Y esto es lo más frecuente. ¿En cuánto se presenta? En 60%. Disociación clínica endoscópica. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene síntomas. El paciente tiene pirosis, tiene regurgitación. Le haces endoscopía y no vas a encontrar nada. El esófago está normal. Entonces si tiene síntomas, le haces endoscopía y está normal. Eso es lo más frecuente. Eso se llama reflujo no erosivo. 60%. Esa es la mayor cantidad de presentación de la enfermedad de reflujo. Eso se llama disociación clínica endoscópica. Entonces la mayor parte de los pacientes tienen síntomas, pirosis, regurgitación, pero no hay lesión inflamatoria. Eso se llama disociación clínica endoscópica. Reflujo no erosivo. Es lo más frecuente. Pero ya en algunos pacientes, miren, 35% ya va a haber daño inflamatorio. Eso se llama reflujo erosivo. ¿Por qué? Porque le hago endoscopía y miren ahí si el esófago está inflamado. Eso pasa en un 35%. Se llama reflujo erosivo. Cuando ya hay lesión inflamatoria. Entonces lo típico es que aparezca esofagitis, porque está muy inflamado la mucosa. ¿Y eso qué va a generar en la clínica? Odinofagia. O sea, el paciente va a tener dolor a la deglución. Odinofagia. Pues está inflamado. O puede tener ya estenosis. Ahí hablamos ya de complicación. Complicada 5%. ¿Por qué? Porque se ha formado un tejido cicatricial, producto de la inflamación, que está generando obstrucción. Una estenosis. ¿Y eso qué va a presentar? Disfagia. Disfagia. Una disfagia mecánica que va a obstruir el paso de los alimentos. Dificultad para la deglución. Puede formar úlceras y sangrar. Entonces la formación de úlceras va a dar hemorragia digestiva alta. Reflujo puede dar sangrado alto. O lo más grave, que viene a ser el esófago de Barrett. ¿Por qué lo más grave? Porque el paciente, acá es un reflujo crónico. El paciente baja de peso. Tiene más de 5 años con reflujo. En paciente mayor de 50 años, obeso. Entonces, ahí descartar el esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. Premaligna. Esta ya es una complicación avanzada. Se presenta en el reflujo crónico. Más de 5 años. En paciente más de 50 años, obeso. Ahí debemos descartar un esófago de Barrett. Ahí ya estamos hablando del reflujo complicado. ¿Correcto? Entonces, hay varias formas en la presentación del paciente con reflujo. Aquel paciente que viene con sus síntomas nomás y no tiene ninguna lesión inflamatoria, eso es lo más frecuente. Recuerden. Reflujo no erosivo. Es lo más frecuente. Entonces, eso se llama disociación clínica endoscópica. Un 35% ya va a tener esofagitis. Y un 5% se complica con una estenosis, con hemorragia, o con esófago de Barrett. Así se puede presentar. O el paciente, doctores, puede venir con clínica atípica. O sea, no tiene pirosis, no tiene recurgitación. Pero, ¿qué tiene? Tos crónica, que es la clínica atípica más frecuente. Laringitis, produciendo disfonía. Asma, muy demostrado la relación entre reflujo y asma. Y ahí se forma un círculo vicioso, ¿no? Paciente tiene asma, tiene reflujo, enfermedad de reflujo y tiene obesidad. Esto es un círculo vicioso que empeora. ¿Por qué? Porque el reflujo predispone a crisis asmáticas. Porque el reflujo, recuerden, el paciente va a regurgitar, se aspira, y esa aspiración genera broncoespasmo. Entonces, el reflujo condiciona crisis de asma. Y el asma, cuando tratamos en las crisis, ¿qué damos? Salbutamol, fenoterol. Que van a tratar la crisis asmática, pero va a empeorar el reflujo. Porque el salbutamol, el fenoterol, que relajan al bronquio, también van a relajar el esfínter. Entonces, tú tratas al paciente, pero con el tratamiento del asma, empeora el reflujo. La obesidad está asociada a reflujo, por aumento de la presión abdominal, ¿no? Y eso también va a condicionar a que el cuadro de reflujo empeore, ¿no? Entonces, esto de acá, es común encontrar un paciente que tiene reflujo, tiene asma, tiene obesidad, y el asma, su tratamiento y la obesidad por aumento de la presión abdominal, empeoran el cuadro de reflujo. Por ejemplo, estos pacientes suelen estar muy descompensados, no responden al manejo médico. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la crisis asmática empeora el cuadro de reflujo y la obesidad también. Entonces, crisis de broncoespasmo y la erosión dental. Esas son las cuatro más asociadas a la clínica típica. Por eso, un paciente que tiene tos crónica, descartas primero cuadro pulmonar, ¿no? Descartar ETV, UNEPOC, etcétera. Todas las causas de tos crónica. Pero descartas que no hay nada respiratorio. Entonces, debo descartar un cuadro de reflujo. El reflujo puede producir tos crónica. Laringitis, asma o erosión dental. Esa es la llamada clínica atípica. El paciente puede venir con esta clínica. Entonces, cuando tengas un paciente que tiene obesidad, tiene tos crónica, hay que descartar un cuadro de reflujo. Hay que descartar un cuadro de reflujo. La complicación más grave, ¿cuál es? La complicación más grave, crónica, es el esófago de Barrett. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a descartar un esófago de Barrett? Primero, mayor. Edad mayor de 50 años. Uno, el tiempo de enfermedad. El reflujo debe estar más de 5 años. Porque es una complicación crónica del reflujo. Crónica. Entonces, edad más de 50 años, reflujo más de 5 años, paciente con obesidad, varón tiene más riesgo y raza caucásica. Esos son los factores de riesgo para esófago de Barrett. Varón, más de 50 años, con reflujo más de 5 años, obeso, de raza caucásica. Ese paciente tiene riesgo de hacer esófago de Barrett. Por lo tanto, ¿cómo voy a confirmar el esófago de Barrett? Barrett tiene que ser por estudio anátomo patológico. Hay que hacer endoscopía más biopsia. La biopsia confirma. Endoscopía más biopsia. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia. ¿Y qué es una metaplasia? Es un cambio de un tejido epitelial por otro. O sea, el epitelio del esófago cambia. Miren, ¿cómo es el epitelio normal del esófago? Poliestratificado plano. Poliestratificado plano. Pero producto del reflujo crónico, producto del daño del ácido, de la pepsina, miren a qué epitelio cambia. Monoestratificado, cilíndrico. Monoestratificado, columnar. Pero ojo, con su apellido, intestinal. No es un epitelio cilíndrico como el del estómago. Es un epitelio cilíndrico intestinal. ¿Y por qué intestinal? Porque tiene células calisiformes. Entonces, cuando el patólogo encuentra en el esófago un epitelio intestinal, ese es el esófago de Barrette. ¿Y cómo es el epitelio intestinal? Columnar o cilíndrico con células calisiformes. Eso es lo que encuentra el patólogo en el esófago. Hay que sacar varias muestras, 8 a 10 muestras en la biopsia de cada cuadrante del esófago. Y si observamos este cambio, entonces, a un epitelio monoestratificado cilíndrico intestinal, eso es el esófago de Barrette. Es una metaplasia. Cuyo manejo o vigilancia va a depender de si hay o no displasia. Entonces, el esófago de Barrette es una metaplasia. Pero su vigilancia o manejo depende de si hay o no displasia. Porque recuerden, esto se cumple tanto para el esófago como para el estómago. La secuencia de metaplasia produce, ¿qué cosa? Displasia. Y la displasia, ¿qué produce? Cáncer. Anaplasia. Que ya viene a ser el adenocarcinoma. Esto se cumple tanto en el esófago como para el estómago. ¿Cuál es la diferencia? Que en el esófago no interviene la patogénesis del helicobacter pylori. Incluso, si tú tratas el helicobacter pylori, el paciente cuando tiene reflujo empeora. Eso se ha visto. Si un paciente con reflujo tiene helicobacter y tratamos el helicobacter, el reflujo empeora. En cambio, en donde sí hay que dar tratamiento es cuando está en el estómago, ¿no? La patología gástrica que vamos a ver mañana. El helicobacter pylori sí está asociado en la patogénesis de la patología gástrica. Entonces, esto se cumple para ambos, pero la patogenia es diferente. La patogenia es diferente. Entonces, la metaplasia es el esófago de Barrett, pero el tratamiento y la vigilancia depende de si hay o no displasia. Entonces, vamos a tener tres escenarios. Los tres escenarios son estos de acá. Que el patólogo nos diga no hay displasia. O que sí hay displasia, pero de bajo grado. O displasia de alto grado. Ya está. Son los tres escenarios. Si no hay displasia, hay que dar buen tratamiento supresor de ácido, o sea, inhibidor de bomba a altas dosis, manejo médico y su vigilancia endoscópica cada tres a cinco años. Eso hacemos cuando no hay displasia. Hay que dar buen tratamiento antisecretor con inhibidor de bomba y vigilamos cada tres a cinco años. Si ya hay displasia de bajo grado, igual manejo médico con inhibidor de bombas y miren, la vigilancia se hace más estrecha. Seis a doce meses. Seis a doce meses. Y si es de alto grado, si es de alto grado, ya hay que hacer resección de esa zona porque esto se relaciona directamente con cáncer. ¿Qué cáncer? Adenocarcinoma. Recuerden, el esófago de Barrett predispone adenocarcinoma, no carcinoma epidermoide. El alcohol, el tabaco es el que produce carcinoma epidermoide. El esófago de Barrett es el que produce adenocarcinoma. Entonces, hay que hacer erradicación. Que puede ser por vía endoscópica, porque ahora bastante la endoscopía ha mejorado. No solo es diagnóstica, sino también terapéutica o cirugía. Si es que no hay la experiencia suficiente para hacer la resección endoscópica. Pero, ¿cuál es la idea? Erradicar esa zona. Sacar esa zona que tiene displasia grave, displasia de alto grado. Ya sea por resección endoscópica, se hace incluso ablación con radiofrecuencia o terapia quirúrgica. Sacar ese segmento de esófago que tiene displasia, o sea, se hace una esofagectomía. Una esofagectomía. Entonces, la conducta en el manejo del esófago de Barrett va a depender de si tiene o no tiene displasia. De eso va a depender. Diagnóstico del reflujo. Si el paciente viene con la clínica típica, ¿cuál era la clínica típica, doctores? Pirosis, regurgitación. Esa es la clínica típica. ¿Qué le hago para confirmar el diagnóstico? Le das de frente tratamiento. Le das de frente inhibidor de bomba de protones por seis a ocho semanas. Si el paciente mejora, se trataba de un reflujo. Si el paciente mejora. Eso se llama ensayo terapéutico. ¿Cuándo utilizas el ensayo terapéutico? Cuando el paciente viene con la clínica típica. Pirosis, regurgitación. Pero si el paciente viene con clínica atípica o no responde al tratamiento antisecretor, le has dado meprasol, no responde, o viene por la clínica atípica. Tos, laringitis, broncoespasmo, ¿no? Entonces ahí se hace el gol estándar. ¿Cuál es la prueba específica o gol estándar para reflujo ácido? La pHimetría. La pHimetría nos va a confirmar el reflujo ácido cuando el paciente tiene la clínica atípica o no responde al tratamiento antisecretor. Y para el reflujo alcalino recuerden que les había mencionado hay reflujo de sales biliares, impedanciometría. Para el reflujo ácido pHimetría. Para el reflujo alcalino impedanciometría. Impedanciometría. Para el reflujo de sales biliares. Hay que descartar problemas motores porque estamos hablando ¿dónde está el problema de la enfermedad de reflujo? En el esfínter que es incompetente. Pero ¿cómo está la motilidad del esófago? Puede estar normal o puede estar alterado. ¿Qué pasa si te dicen esto? Paciente con reflujo más problema motor del esófago. ¿Qué patología debes descartar? ¿Qué patología? Esclerodermia. Entonces ahí busca fenómeno de reino. El típico problema motor que se asocia a reflujo es la esclerodermia. ¿Correcto? Y su dato clínico cardinal del esclerodermia es fenómeno de reino. Entonces puede estar asociado al reflujo un problema motor. Para descartar los problemas motores hay que pedir manometría o antes de operar. Si el paciente con reflujo se va a operar hay que hacerle manometría para descartar problemas motores porque la cirugía cambia si hay problema motor. Y si el paciente esta es la pH metría ¿correcto? Se registra el pH en 24 horas se monitoriza el pH a nivel del esófago en 24 horas y se ve como se ven los picos de pH ácido se ve si en esos momentos el paciente ha tenido clínica y se correlacion y cuando el paciente tenga síntomas los llamados síntomas de alarma ahí lo que hay que hacer endoscopía más biopsia y cuáles son los síntomas de alarma en reflujo disfagia o dinofagia hemorragia digestiva o baja de peso esos son los síntomas de alarma ¿por qué puede tener disfagia? por la estenosis péptica hemos dicho estenosis péptica eso ya es complicado o dinofagia por intensa ensofagitis hemorragia por úlceras baja de peso por esófago e barret entonces si un paciente tiene estos síntomas un paciente con reflujo se le llama síntomas de alarma quiere decir que ya probablemente se ha complicado ahí hay que hacer endoscopía más biopsia endoscopía para ver qué complicación estenosis esofagitis úlcera o esófago de barret más su respectiva biopsia para descartar la metaplasia que es el esófago de barret entonces ahí hacemos endoscopía cuando hay síntomas de alarma entonces ya vieron la evaluación diagnóstica si viene con su clínica típica de frente tratamiento si viene con la clínica típica o no responde al tratamiento pH metría si el reflujo es ácido impedancio metría si es alcalino manometría para descartar problemas motores previo a la cirugía y endoscopía cuando tiene sus síntomas de alarma disfagia o dinofagia sangrado o baja de peso así se evalúa un paciente con reflujo entonces y en el tratamiento del reflujo que vamos a tener medidas no farmacológicas son importantes acá por ejemplo bajar de peso para bajar la presión abdominal elevar la cabecera porque a veces cuando el paciente está en decúbito tiene más reflujo comidas fraccionadas como el diabético debe ser fraccionada la comida no comidas copiosas porque eso va a condicionar más reflujo cenar horas antes de acostarse porque si el paciente come y rápidamente se acuesta eso empeora el cuadro de reflujo y evitar el consumo de tabaco grasas café alcohol azúcares simples ¿correcto? se evita todo eso porque ya hemos mencionado que todo esto relaja más el esfínter esofágico inferior la dieta debe estar a base de qué proteínas porque las proteínas contraen el esfínter esofágico o azúcares pero complejos si son simples no el complejo sí al igual que las proteínas contrae el esfínter esofágico inferior manejo médico los de elección son los inhibidores de bomba de protones esos son los de elección inhibidores de bomba no sólo es el manejo de elección en reflujo sino también en gastritis en úlcera péptica en todas las patologías ácido pépticas los de elección son los inhibidores de bomba de protones son los fármacos de elección en las patologías ácido pépticas donde está reflujo donde está gastritis donde está úlcera péptica son los típicos fármacos antisecretores y por qué son los de elección porque los inhibidores de bomba ojo hacen una inhibición irreversible de la bomba que produce ácido ¿cómo se llama la bomba que produce ácido? protón potasio inhibe de forma irreversible a la bomba protón potasio que está ubicada en la célula parietal célula parietal o oxíntica al hacer esa inhibición reversible baja la tasa de producción de ácido hasta en un 90% tanto la secreción basal que se da en la noche como la secreción estimulada que se da durante el día producto de la alimentación nosotros producimos ácido en la noche eso es secreción basal y en el día producto de la alimentación cuando comemos etcétera esa es la secreción estimulada entonces el omeprazol típico o su isómero el esomeprasol o el pantoprazol esos son los que van a bloquear de forma efectiva la secreción de ácido la secreción de ácido el otro es los inhibidores de los receptores de histamina ¿no? los que inhiben los receptores de histamina ¿qué receptores de histamina estaban en el estómago? H2 entonces están los antagonistas de los receptores H2 donde el más conocido está la ranitidina pero el más potente es la famotidina famotidina tiene más potencia que la ranitidina son alternativa ¿por qué alternativa? porque hacen un bloqueo reversible de los receptores de histamina ¿no? H2 con lo cual inhiben la formación de amep cíclico acuérdate que el segundo mensajero de la histamina para secretar ácido es amep cíclico y son alternativa porque sólo bloquean el 70% de la producción de ácido y sólo la secreción basal o sea de la noche no del día tienen más estímulo para inhibir la secreción basal por eso la ranitidina se da antes de acostarse en la noche para bloquear la secreción basal en cambio memprasol en las primeras horas de la mañana porque va a trabajar durante la secreción estimulada muy bien entonces ese es el mecanismo de acción de los llamados antisecretores ¿no? los antisecretores o los que bloquean la producción de ácido los que bloquean la producción de ácido un dato farmacocinético el omeprazole la ranitidina como antiácidos inhiben al citocromo P450 ojo los antiácidos son inhibidores del citocromo P450 igual que los azoles fluconazole y traconazole son inhibidores del citocromo los antiácidos en cambio ¿quiénes eran inductores? rifampicina fenobarbital fenitoína son inductores estos son inhibidores del citocromo ¿y por qué el pantoprasol cuesta más caro? porque justamente no interacciona con el citocromo el pantoprasol no tiene interacción con el citocromo es decir no inhibe al citocromo no tiene interacción con el citocromo por lo tanto tiene menos interacción farmacológica una combinación que debes acordarte que está prohibida es omeprasol más clopidogrel tú no puedes combinar estos dos ¿por qué? porque el omeprasol como inhibe el citocromo P450 el clopidogrel queda inactivo porque recuerda que el clopidogrel es un profármaco ¿qué es un profármaco? tiene que activarse en el hígado a través del citocromo P450 o sea el clopidogrel necesita el citocromo P450 para activarse pues se llama profármaco entonces si tú das junto omeprasol con clopidogrel la interacción es negativa porque como el omeprasol bloquea el citocromo el clopidogrel no puede activarse por lo tanto no se consigue el efecto de antiagregación plaquetaria por eso no se debe combinar con el clopidogrel ni tampoco con hierro recuerden que no se recomienda antiácidos con hierro porque el hierro necesita ácido para absorberse si doy con antiácidos lo debo dar separado mínimo dos horas ¿no? para dar separado porque el antiácido va a bloquear la absorción de hierro ya está entonces algunos datos de farmacología ¿no? muy bien ¿qué pasa si predomina mucho le da someprasol cuando el paciente predomina la pirosis el ardor el dolor torácico pero si predomina la rejurgitación el paciente siente la boca amarga ¿no? vinagrera etcétera ahí le damos prokinéticos cuando predomina la rejurgitación y ahí está estos dos domperidona metoclopramida que son inhibidores de la dopamina son antidopaminérgicos de primera generación ¿no? o sea es el similar al aloperidol que han visto en psiquiatría a la clorpromacina son antidopaminérgicos la ventaja de domperidona es que no atraviesa la barrera hematoencefálica en cambio la metoclopramida sí atraviesa la barrera hematoencefálica por eso si yo me intoxico por metoclopramida ¿qué síndrome se va a producir? ¿qué producen los antipsicóticos que también bloquean los receptores de dopamina parkinsonismo secundario paciente le coloca metoclopramida por bien dovenosa y empieza a hacer bradiquinesia temblor rigidez ¿por qué? porque la metoclopramida atraviesa la barrera hematoencefálica bloquea la vía dopaminérgica y por eso produce parkinsonismo secundario la domperidona no tiene ese riesgo porque la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica muy bien cuando el paciente es refractario al manejo médico o cuando el reflujo se ha vuelto complicado ya saben complicado es cuando tiene estenosis barrete etc cirugía si no ha respondido al manejo médico seis meses o tiene ya complicaciones tratamiento quirúrgico pero previo a la cirugía ¿qué procedimiento le tenías que hacer? manometría para descartar problema motor previo a la cirugía de un reflujo hay que hacerle manometría ¿por qué? porque si el paciente no tiene problema motor la técnica de elección se llama funduplicatura total de nissen eso se hace cuando no tiene problema motor funduplicatura total de nissen pero si el paciente tiene problema motor como por ejemplo ¿en quién? esclerodermia tiene reflujo más problema motor no le puedes hacer funduplicatura total porque si le haces funduplicatura total le estás haciendo esto le estás cerrando el esfínter eso es la funduplicatura cerrar el esfínter y como tiene problema motor entonces le vas a generar disfagia al paciente porque la contracción del esófago está alterado entonces cuando tiene asociado problema motor ejemplo esclerodermia le tienes que hacer una funduplicatura pero parcial llamada de Belsey eso se hace cuando hay problema motor funduplicatura parcial de Belsey clásico esclerodermia entonces de ahí que te pregunten ¿cómo se llama la técnica quirúrgica antirreflujo en pacientes con esclerodermia? no es Nissen es la técnica de Belsey porque cuando hay problema motor ya no se hace funduplicatura total sino se hace funduplicatura parcial cuando hay problema motor si no hay problema motor le hacemos la funduplicatura total de Nissen ¿correcto? muy bien ¿correcto? que no hay ayuda a inho Gracias.